...obrigado, no está para nada helado, está bastante rico la noche que da, en la 30 de marzo. Comenzamos a prepararnos, comenzamos a bailar. Voy a invitar a este escenario a todo, a todo el sabor, a todas las rancheras, porque dejo con ustedes a Lalo Catalán y su cumbia ranchera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Papito Corazón. Papito Corazón. Hay una campaña del Ministerio de Salud que están repartiendo los gratis por si venganzo. Amigos míos, esta canción suena en la radio y muy contento esta noche de cantarse a ustedes en vivo en directo. La gama. La compusión hace algunos años y esperamos que ya es como It's a la moderna de su opinión y que ahora la quisieran hacer es que se ve con su opinión. El tema se llama El patrullero 12 y 20 y 9 y bien. En vivo para ustedes A ver esa forma Si la quiere la baile Si la quiere la baile Una linda rutita Recuerda al patrullero No murió en el combate Son cosas que el destino Iba a rumpa al trabajo Pero se fue para el cielo Del día de día Cumpliendo su deber Pues muchos recuerdan De mi compañero Padre del sol Si Dios es que lo muero Es el patrullero Es el patrullero Es el patrullero De la nación chillana Si su destino es más débil Llevada a 24 de la penitinia Y luego se fue a bajar Al pueblo de Huel Siendo destinado pronto A la demencia de la carretera En la comuna del monte 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 Con hora y en un curve Dicen sus compañeros De noche en sus pasos Será que no está ausente Es la alma de patrullero Cuidando a mucha gente Cuidando su vida Está haciendo milagros Padre del sol Si vamos con devoción Sin salga a mi ser Si Dios es que lo muere Es el patrullero 1229 Hasta aquí la mañana El 16 de junio del año 2006 Perdón, ayuda a los 26 años de la edad Dejo un 15 de 5 años Que se lo dice Es su papá comercial Y su nombre es que lo estrella V глубido Divina a la encapa del congo Por la dungeons lets encue gra Si mochas a nive play Pues pega la bocina Que te reforgará Que te imprudará Que vaya esta morura Y que vaya su cuida No me llicen es tan destino, pues si tu carriño va realmente a deseado, si Dios es quien lo mueve, es el patrullero. 12-29 Mariquín se llamaba, amigos de los amigos que les vendieron su canción, nos enseñaron la boca, de la mano, una copa de vino. Y es el patrullero 12-29 Queremos salvar a los novios, ¿dónde están los novios? Que levanten la mano a los novios. Ahí está la novia, ¿dónde está? Que levanten la mano a la novia, por favor, esta noche. Ahí está la novia, se casa con velo o sin velo, mi hijita. ¿Ah? ¿Velo corto que llega hasta aquí o velo largo? ¿Verdad? ¿Verdad? Vamos a bailar esto, tuya, compadre, ¿qué dice? Así como es. ¡Hice! La mayor tira. Y las palmas al reno, sigue la cumbia. Y las palmas arriba. Y con las palmas arriba, la soltera, todos saben. Y a la cumbia sigue la fiesta. Salve, gobernante, las mujeres solteras, que la dan en la casa. Vamos, saltando, las mujeres saltando. La que no salta se hace en mí, la que no salta se hace en mí, la que no salta se hace en mí. La borra, el que sigue la cumbia. Al arriba, allá arriba, el ritmo de las mujeres en bandonear. Un saludo para mi amiga de Yance, tu pollo, el sitio. Mucho cariño para ti, Claudita, cariño. Y sigue la cumbia. Esto es, si hablo catalán, y yo andá, buscanos en YouTube. Yances, tu pollo, el río, el interesting. Y hierro son cuál es la cumbia. La borra, el otro still, el 사람들. Es que venga la cumbia. La gras que muestra, venga la cumbia. por eso hay que tener dentro del corazón tu nombre no me amamos al ritmo de la musiquita que se escucha con Dios al ritmo de la musiquita que se escucha con Dios Nancy, 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 tu nombre en el corazón Nancy, 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 por el ritmo de tu odio Nancy, 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 tu nombre en el corazón Nancy, 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 por el ritmo de la musiquita que se escucha con Dios Con esa carita rita y tu cuerpo aquí mirando tu nombre de volvado con el alma de enamorar Con esa carita rita y tu cuerpo aquí mirando Tu nombre de volvado con ganas de enamorarte Tu nombre de volvado producí mi canción El ritmo de la musiquita que se escucha con Dios El ritmo de la musiquita que se escucha con Dios Nancy, 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 por el ritmo de mi corazón Nancy, 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 por el ritmo de la musiquita que se escucha con Dios Y las almas arriba El día que te conocí Se me cruzó una visión Por eso que yo te llevo Muy dentro del corazón El día que te conocí Se me cruzó una visión Por eso que yo te llevo Muy dentro del corazón Un hombre que ha hablado Muy dentro del corazón Al ritmo de la pesquita Que se escucha el recorrión Al ritmo de la pesquita Que se escucha el recorrión Un día sin así De la vida de mi corazón Al ritmo de la pesquita Que se escucha el recorrión Al ritmo de la pesquita Que se escucha el recorrión Al ritmo de la pesquita Al ritmo de la pesquita Y las almas arriba Palmas arriba La palma Y las palmas arriba Y las palmas arriba La soltera Y las palmas arriba Los solteros Y las palmas arriba Los solteros Y las palmas arriba La soltera ¡Venimos a la música! 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 y se monta una botella la voz de la cabeza con la primera canción y la chona luego me gusta bailarón y la chona luego me gusta bailarón y la gente la mira y la empieza a cantar y la boca, la mochona, nadie te va conmigo a ver y la boca, la mochona, nadie te va conmigo a hablar y la chona que va, que te quiere la chona lo mejor de la chona, para la que la vida y la chona, la boca, la boca, la caja la vida y todo, no es un barrio saltando, saltando y las formas arriba, las formas arriba, las formas arriba que grito más fuerte, que grito más fuerte que grito más fuerte, que grito más fuerte mi tarea y suya y un dos famosos personas y la gente la mira y la empieza a cantar y la boca, la mochona, nadie te va conmigo a hablar y la boca, la mochona, nadie te va conmigo a hablar para la pobre, para, 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 para ahora a lo lento solo mi güey y la chona que baila, lo mejor de la chona lo que llega la chona, para la que la vida y la chona se vive, al mismo que la toque ella baila de todo, lo que queda es un todo ¡Suscríbete al canal! 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 Yo confío, te juro conmigo, lo juro conmigo 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 de tu suena y dice ¡eh! ¡Cuáncha ha hackeado mi güey! ¡A la vista o en la rueda! ¡Estos son los clásicos de los clásicos! ¡Tornado en su banda! ¡Voy a cantarles un gorrido muy pensado! ¡Lo que ha pasado ayer en la hacienda de la flor! ¡Y a triste estoy aquí un ranchero enamorado! ¡Que fue borracho, barrandero y jugador! ¡Que fue borracho, barrandero y jugador! ¡Eso fue borracho, barrandero y jugador! ¡Era calipa y arreglado en el autor! Las mujeres más bonitas se llevaban pa' la cancha ¡A la treinta! ¡A largo, a largo! En esos campos no quedaban ni una flor ¡A los gallinaos y jugadores! ¡Sí! ¡Hace mucho tiempo al maestro! ¡Suscríbete a mi casa! ¡Suscríbete a mi canal! Son muchos hombres, no te vayan a matar No estuvo tiempo de levantar en su caballo Visto la hermana, se la llenó en el cor Estoy borracho, me he gritado y soy buen gallo Cuando una bala atravesó su corazón Eso le pasa a Juan, porque le gustan muchas mujeres Y así lamenta con la lluvia del potrero Y las balonas van volando al pelear Y las balonas van volando al pelear Y muchas caras llevan hoy al pelear Y buen caballo va montando al caboral Las campanas del San Caballo van sablando Todos los viejes se dijeran al estar Y por el cerro los rancheros van bajando A un hombre muerto curado que lo llevan a acostar Y en una choza mucho humilde yo la envío Y las mujeres la consejeron y se van Pero su padre lo consuela con cariño Míralo al cielo llora y besa por su cual Aquí termino de cantar su color río De Juan Ángelos que ha graciado el jugador Que se creyó de algo que es consentido Que fue borracho para el jugador ¡Muchas gracias! ¡Buenas noches! ¡Nos queremos mucho! ¡Ojalá nos vamos a encontrar con otra comunidad! ¡Vos que no sean youtubers! ¡Gracias! Y le damos las gracias a Lalo Catalán Y sus cumbias ronceras A ver, a ver, a ver, a ver Nos ordenamos que no justo nada Mira, acá están gritando empaná de 500 Anticucho No, díganlos todos juntos Otra Otra La última, ya, dale Oye, la última, pero tienen que salir a bailar, ya Pónganse de pie, todo el mundo de pie, chiquillos, ya La última, pero todo de pie, pónganse de pie, señora Todo de pie, todo de pie, vamos, vamos Todo el mundo de pie, todo el mundo de pie, señora Pónganse de pie, ya, pues, ya, pues Ahora siéntense, ahora siéntense, siéntense Arráctate, Pepe, toca, toca algo que sea O sea, eh Oye, viene esa admiradora por ahí Y con la palma, salen con la palma, ano con la palma Ani con la palma, aquí con la palma, al anar Aprocedentes amigos, los de hermano Gusto, don Fernando y don Ismael Gusto, los queremos mucho. Y de las palmas arriba. Los dejamos en conservo con cariño suyo, querido en medio del profesor. Un juguete que guardo en el roteo, y las cajas que hay de tu amor. Un juguete que guardo en el roteo, y las cajas que me han de tu amor. La primera me dice que no quiere. Si mi amor se muere, que me ama por pasión. La segunda me dice que no esté. Porque míos son tu corazón. La segunda me dice que no esté. Porque míos son tu corazón. Y la segunda me dice que no está. Y la segunda me dice que no está. Y la segunda me dice que no está. No te cuento, no te cuento, no te cuento, no te cuento. No te cuento, no te cuento, no te cuento, no te cuento. No te cuento, no te cuento, no te cuento, no te cuento. En el suelo, en el suelo En el suelo, en el suelo En el suelo, en el suelo Chiquillos, vamos a hacer una pausa breve Sumamente breve